MÚSICA 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 ¡Gracias! 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 Caminos en mi ciudad Busca sangre por todos lados Juegas con los sentimientos y el pasé Mira a lo que haciendo estás Lo que siento no llegará Si no cantas tal vez más ya no me alejas Que cuando sientas dolor También sufre tu corazón Y cuando quiera ser tu muerta Tardecerá Tu eres romano La pared es cerrada Y si no me suspende Y si no me suma la vida La mañana de tu corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!